La adolescencia es la época de los jóvenes en la que más complicados se vuelven, incluso la agresividad y respuestas groseras no falta en ningún momento. Esto fue lo que sucedió con este chico, pero no específicamente con sus padres, sino con un profesor al que debía ver a diario. En vista de que la situación no cambiaba, el padre decidió actuar. Brad Howard, originario de Texas, Estados Unidos, al igual que su hijo, ya no sabía qué alternativa tomar para hacerle entender a su hijo que estaba mal lo que hacía. El profesor de Bradley llamaba la atención del chico diariamente, los motivos nunca faltaban, pero para el chico no era importante. La opinión y regaños de sus padres no hacían mayor cambio en él y el profesor ya estaba agotando su paciencia. Un día Bradley llegó a casa en otro reporte por parte del profesor y fue cuando el padre decidió actuar. Le advirtió a su hijo que si recibía otra queja, él iba a ir a la escuela y se sentaría a su lado durante toda la clase. Como es de esperar, Bradley no mostró mayor interés y al día siguiente llegó a casa con otro reporte. Fue en ese momento cuando el padre actuó. Al día siguiente despertó muy temprano y fue hasta la escuela con Bradley, tal como lo había prometido. Entró al salón y se sentó junto a su hijo. Los compañeros de clase no podían parar de reír, incluso el profesor le parecía gracioso, pero debía mantener la seriedad. Ese día Bradley se comportó y no recibió ningún reporte. Para su sorpresa había sido verdad la amenaza de su padre. Molly, la hermana de Bradley, fue la encargada de publicar una imagen donde aparecía el padre de ambos junto al chico al momento de la clase. En ese mismo momento la imagen se hizo viral. El profesor simplemente estaba agradecido con el padre. Sabía que Bradley había aprendido la lección. Ese día dedicó la mayor parte del tiempo a estudiar y sobre todo no molestar al profesor. ¿Copiarías la técnica de este padre? En muchas ocasiones no sabemos qué hacer con nuestros hijos, pero existen miles de técnicas y a veces las más sencillas dejan en nosotros el mejor afecto. Sin duda Bradley aprendió la lección. Ningún adolescente desea tener a su padre sentado a su lado durante una clase. Esto para que tengas un modelo y sepas qué hacer para conseguir la mejor crianza. Espero que te haya gustado el video. Te animo a que le pongas me gusta y te suscribas para que te enteres si hay un nuevo video. ¡Bendiciones!